Crash Bandicoot vuelve con una aventura muy entretenida, repleta de contenido y lo suficientemente fiel a las originales como para ganarse S4. Crash Bandicoot 4 is about time es un juego de plataformas que retoma la saga donde la dejaron los primeros juegos. Esto quiere decir correr hacia el fondo, correr hacia la cámara, secuencias de desarrollo lateral, secuencias sobre vehículos... Vamos, un Crash Bandicoot de toda la vida. La diferencia llega de la mano de nuevas máscaras que nos dan poderes, como alternar entre dos realidades, ralentizar el tiempo o poder realizar un espiral especial. La otra novedad es poder jugar como ciertos personajes de la saga. Hay varios, y aunque seguramente lo sepáis y habéis estado siguiendo las noticias, no os vamos a contar todos porque algunos tienen que ver con la historia del juego y preferimos no destriparla. Cada personaje tiene una serie de habilidades diferentes y solo pueden usarse en unas fases determinadas. Por ejemplo, Tauna puede usar un Garfio para moverse por el escenario y puede saltar de pared en pared. Dingodile puede aspirar objetos y saltar como Yoshi, planeando en el aire y dando un saltito final. En general, el diseño de niveles nos ha gustado. Hay algunos brillantes, como el carnaval, que juega con la música y el ritmo para el plataformeo, y otros menos inspirados. Los jefes, por ejemplo, nos han parecido muy, muy pobres. Además, las fases con los personajes secundarios nos han dejado sensaciones enfrentadas. Por una parte, aportan variedad y son entretenidas, pero por otra parte nos parecen un poco peores que las fases principales, y quizás habríamos preferido ver niveles más experimentales con la jugabilidad tradicional. De hecho, hay unas cintas de vídeo que podemos recoger si llegamos hasta ellas sin morir, que desbloquean fases especiales en las que descubrimos los experimentos que realizó Cortex con Crash. Son desafíos especiales, cortitos, pero que creemos que funcionan bien, y nos habría gustado ver más maneras de exprimir el núcleo jugable de la saga o incluso las nuevas máscaras. Eso sí, que quede claro que las fases con los personajes secundarios funcionan, y entendemos lo que han querido hacer con ellas. El juego de Toys for Bob viene cargadito de contenido. No solo tiene una inmensa cantidad de fases, tanto primarias como secundarias, para un juego de este estilo, sino que además tiene mil y un alicientes para rejugarlas, como los trajes que vamos desbloqueando. Cada fase principal tiene varios desafíos, romper las cajas, terminarlas sin morir tantas veces, y aparte tiene contrarreloj y un nuevo bloque de desafíos en modo espejo. No faltarán, por supuesto, caminos y gemas juntas, como es tradición. También tenemos dos modos multijugador, uno cooperativo y otro competitivo. Son muy sencillos y simplemente elegimos cuándo pasar el mando, ya sea para progresar en las fases normales o para competir por conseguir la mejor puntuación. Nada del otro mundo, pero entretenido y agradecemos su implementación. En definitiva, un juego muy, muy completo, que va a requerir muchísimas horas, paciencia y habilidad para conseguirlo absolutamente todo. Audiovisualmente, Crash Bandicoot 4 It's About Time nos ha gustado muchísimo. Obviamente teníamos miedo de ver un cambio artístico con el historial de la saga, pero creemos que han acertado de lleno. Nos parece que respeta los diseños originales y a su vez aprovecha el hardware de las consolas actuales para ofrecernos un juego precioso y que además se mueve que da gusto. En PlayStation 4 Pro, donde lo hemos analizado, funciona a 60 imágenes por segundo, siempre estables e imaginamos a 1440p. En Lo Sonoro tenemos una selección fantástica de melodías que nos ofrecen tanto composiciones nuevas como reimaginaciones de temas clásicos y que encajan como un guante. Nos llega también doblado al castellano, algo que siempre se agradece y que nos ayuda a seguir una historia simple encilla pero entretenida, contada con mucho sentido del humor. Vaya, se ve que te tiene algo de manía. ¿Pero cuántas veces has machacado ya a ese pringao? Tres. ¿Sí? ¿Solo tres? Vaya, creía que eran más. Activision y Toys for Bob han hecho un grandísimo trabajo a la hora de recuperar una saga tan mítica. No es fácil coger algo que era divertido hace 20 años y adaptarlo a los tiempos que corren, pero creemos que han sabido encontrar el equilibrio entre lo nuevo y lo clásico, e incluso nos atreveríamos a decir que nos gustaría que hubiesen experimentado un poco más con el diseño de niveles, ya que cuando lo hacen, el juego gana enteros. Tiene cosas que no nos terminan de convencer, pero creemos que ninguna es lo suficientemente grave como para empañar el conjunto. Crash Bandicoot 4 Is About Time es un juego divertido, bonito y muy completo, que recomendamos a los fans del marsupial y que, sobre todo, creemos que se merece ese 4. Crash Bandicoot, ya era hora de que aparecieras. Esto va a ser como en los viejos tiempos, salvo que esta vez todo saldrá según lo tengo planeado. ¡Jajajajaja!